Recibí este mensaje a mi página de Facebook. Esta persona me dice que una señora lo estafó con 4 mil pesos. Él le iba a rentar su casa. Esta señora le dice que tiene que darle un mes de anticipo para podérsela apartar. Que le tiene que hacer un depósito. Esta persona le deposita el dinero y esta señora pues lo bloquea. Después de ver ese mensaje me metí a los grupos de Facebook donde rentan casas para ver si había más personas que han caído en estafas. Bueno no de ellas sino de otras personas. Y no tiene una idea de la cantidad de gente que está ahorita exhibiendo sus casos. Mucha gente reportando que los estafaron. Y la verdad después de ver eso me dio mucho coraje. Por eso quise hacer este video y ayudar a esta persona. Porque pues yo sé lo que se siente. Estar buscando casa, estar desesperado. Estar así buscando algo económico. O juntar el dinero ya sea el mes de depósito más el mes de la renta. Es difícil y la verdad quiero que la gente vea este video. Si tú eres una de las personas que no tienes mucha experiencia rentando casas. Te vas a ir a vivir solo, eres estudiante, lo que sea. No vayas a caer en esta gente vividora, rata. Que lo que hace, roba fotografías de publicaciones reales. De gente que sí renta su casa. Roba. Hace una publicación en otro grupo y pone un precio accesible a la casa. Rento esta casa a veces por la mitad de precio. Siempre te piden un depósito. Ah, pues tienes que darme el anticipo para podértelo apartar. Porque hay mucha gente interesada. O te dicen que están fuera de la ciudad y que les depositas. Pues al final de cuentas siempre termina así, en depósito. Entonces mucha gente cae en eso. En este caso este muchacho que me dice que lo estafaron con 4 mil pesos. Me manda el número de la persona y el nombre. Así que pues bueno, para ver si todavía sirve el número, pues le mandé un mensaje. Buenas tardes. Todavía tiene la casa. Hola, sigue disponible. Le interesa. En ese momento le marco. Bueno. Sí, bueno. Hola, buenas tardes. Sí, con la señorita Norma. Sí, ella habla. ¿Qué pasó? Ah, no, es que le hablaba porque estoy interesado en la casa. Quería saber si todavía la tiene disponible. Sí, todavía está disponible. ¿Cuánto tienen la renta, diga? Sí, mira, pues ahorita la tengo en 4 mil 800. La casa está bien, como la dice en la publicación. Está muy completa, enterita y bueno, pues el precio no está tan alto. Ah, ok. No, pues sí estaba interesado nomás. ¿En dónde se encuentra la casa, perdón? La ubicación. Sí, mira, este, la verdad la ubicación ahorita no la estoy manejando. No se las doy porque hace unas semanas la di también porque la gente quiere ir a verla y todo eso. Y se metieron a robar. Entonces ahorita para evitar ese tipo de inconvenientes con la seguridad, pues sí prefiero mantenerla ahorita así sin decirles a ustedes. Ah, caray, pues entonces, pues es que sí me interesa, pero pues sí necesito saber dónde es. Pues sí la quiero ir a ver. O sea, sí la vi en las fotos, pero pues también quiero ir a verla. Ajá. ¿Cómo sería? Sí, mira, tú pierdes cuidado. O sea, la casa sí está enterita, como la ves en la publicación. Este, tenme confianza. Yo soy mujer de palabra, ahí está, como la ves en la publicación. Pero sí ahorita, la verdad, sí me da miedo, pues, por eso de la seguridad. Pero, pero si la quiero, ajá, entonces, pero si la quiero ver, ¿cómo sería el asunto? Pero si la quieres, me interesa. No, no, si me interesa, pues, pero pues le pregunto a la dirección y pues ya me está diciendo que no me la puede dar. Pues ahí como la hacemos, pues. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, otro factor también es que yo ahorita no estoy en Mexicali, estoy aquí en Tijuana. Entonces, no tiene caso que yo te dé dirección porque no te voy a poder abrir para que tú entres a verla. ¿Y cuándo viene a Mexicali? Híjole, pues es que ahorita sí no te sabría decir. Entonces, no, entonces no le está rentando. No, sí, 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 la casa está en renta, ahí está, este, pero ahorita sí yo no estoy en Mexicali. Ah, ok, entonces, pues, ¿cuándo me la puede enseñar entonces? Este, ¿te urge mucho? Sí, no, sí, sí me urge bastante. Ok, ¿y estás, estás seguro que sí me la, o sea, si la quieres? No, no, sí, pues yo vi las fotos y se ve, pues, bien, es departamento, me parece bien. Entonces, puedo, sí, o sea, si te interesa, mira, yo me comprometo, borro ahorita ya la publicación de que está disponible. Este, pero sí, para que yo me asegure que si la quieres, pues sí necesito un anticipo. Ah, ok, ¿de cuánto se lo anticipo? Pues mínimo un mes, me tienes que dar un mes y sería un depósito vía electrónica. Pues también por eso es la seguridad, ¿no? Porque no, digo, no es que no te tenga confianza, pero pues estamos en pandemia, entonces, pues sí, más que nada, seguridad, todo sería vía electrónica. Y, pues nada, nos ponemos en contacto. ¿Qué te parece si me das tu WhatsApp? Nos ponemos de acuerdo por ahí, hablando. Sí. De caso de la ubicación y todo eso. Pero, ¿y qué colonia es, oiga? Digo, para darme una idea, si está muy peligroso, ¿no? Sí, oiga, ¿qué te parece, este, ahorita, lo que pasa es que te me agarras un poco ocupada, pero, eh, más... Sí, pero es que como me dijo usted que se metieron a robar, pues si me da pendiente, ¿no? Pues que mínimo quiero saber qué colonia es para, pues, para darme una vueltecita, a ver cómo está la... No, es una, es muy tranquilo ahí el lugar, lo que pasa es, como te digo, o sea, tres personas, cuatro, cuando muchos cinco fueron a verla, entonces, yo a ellos les di la ubicación y, pues, digo, no quiero desconfiar, pero, pues, no, nunca me había pasado. O sea, yo tengo años con esa vivienda y nunca se han metido a robar. Oiga, pero entonces, entonces, por ejemplo, usted me dice que usted está en Tijuana, yo le deposito el anticipo. Sí, así, sí. Y después, ahí, ¿qué pasa? ¿Me va la ubicación? ¿O va a venir usted? ¿Va a mandar a alguien? ¿Cómo, cómo...? Sí, claro. No, no, mira, es que si es así, o sea, si a ti te interesa, de verdad, de verdad, y yo veo un depósito, pues ya, o sea, yo dejo mi problema que tengo aquí en Tijuana y me voy de volada a Mexicali, o sea, a mí también sí me interesa, pues, que esa casa fluya. Sí, porque, que, que, que no esté sola, pues, porque capaz si se mete no te vas a robar. Sí, no, no, no vaya a ser. Ándale, o, o mándamela, mejor, mira, por WhatsApp hablamos y me la manda por WhatsApp la ubicación, estamos en confianza también. ¿Sale? Sí, ah, ok, sí, 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 más vale, este, pues, ok, ahorita ya nos terminamos la llamada y, este, yo le mando la ubicación. Ándale, pues. Ándale. Terminando la llamada, le mando un mensaje y le pido la dirección. Ella se está haciendo mensa, no, no me, no me quiere dar la dirección porque no existe esa casa, existe en el lugar donde, donde está originalmente, ¿no? Porque esas fotografías la sacó de Airbnb, porque, o sea, esas fotos que están viendo ustedes me las mandó el muchacho, me dijo, esas son las fotografías que vi en la publicación de ella, entonces las buscamos en Google y pertenecen a Airbnb, la pinche vieja mentirosa. Entonces, pues, después de tirarme ese rollo de que necesita ella un comprobante de que sí, de que sí estoy seguro, de que quiero la casa, que le deposite, ¿no? Entonces, aquí me pide ya el depósito y luego me dice, para que se te haga más fácil, puedes pagar en Oxxo o en 7-Eleven. Ahorita que me des lo del depósito, te aparto la casa y ya no le contesto a nadie. Entonces, cuando me dio el número de tarjeta, dije, bueno, le voy a hacer una transferencia. Ahí dije, me la voy a chingar con el nombre de ella, pues, ya puedo proceder, ya sea legalmente o a ver qué chingados. Entonces, le dice, ¿me puede pasar el nombre de la tarjeta y de qué banco es? Y me dice, ¿para qué el nombre? Y le digo, lo que pasa es que haré una transferencia. Y me dice, es Bancomer. Y le vuelvo a preguntar, ¿y el nombre? No te pide nombre, solo el número de tarjeta depositas en Oxxo. Dame un momento y te mando el comprobante. Así le dije. Pues ya, me estaba haciendo güey y la señora bien desesperada me hablaba, ¿qué pasó? ¿Pudiste? ¿Qué pudiste? Y yo dándole largas nada más. Entonces, el número de la tarjeta que me dio es Bancomer. Afortunadamente, yo tengo experiencia con ese banco porque he hecho muchos depósitos a cuentas Bancomer. Y sé que si haces un depósito en una practicaja, en un cajero, tú pones el número de la tarjeta y haces un depósito, ahí aparece el nombre completo de la persona. Entonces dije, ah, huevo, es Bancomer. Esta vieja no me quiere dar el nombre. Porque ha de decir, no, pues, pendejo, pues, que vaya a depositar en un 7-Eleven y ahí nomás le van a pedir el número. Pero yo creo que esta vieja no sabe que se puede hacer eso. Entonces, pues, me fui rápidamente al cajero. Quería depositar 20 pesos. No pude porque el billete no me lo agarraba. Así que tuve que depositarle a esta maldita rata 50 pesos. 50 pesos para poder tener el comprobante y que aparezca el nombre completo y poder solo pasar a la persona que estafó para que él, si quiere hacer una denuncia, pues ahí aparece el nombre. Y dije, bueno, ok, vamos a adentrarnos más a esto. Dije, ya tengo el nombre. Ya no le contesté a ella. Ya no le contesté. Dije, ahorita, ya que tenga su nombre y su ubicación. Para poder lograr conseguir su ubicación, le pedí el favor a un amigo que es un hacker. Es youtuber. De hecho, les recomiendo su canal. Es un amigo que se llama El H2. Es un hacker bien pasado de lanza que me echó a la mano. Le platiqué la situación y me dio la ubicación de esta maldita rata. Esta ubicación es una colonia que se llama Ángeles de Puebla aquí en Mexicali, Baja California. Son esas colonias que son famosas por ser peligrosas, por ser de... Uy, en esas colonias viven puro ratero. Esa colonia es una de estas. Sé que hay un margen de error en las ubicaciones. Así que me manda a una calle que se llama La Merced. No sé exactamente qué casa sea, pero debe ser una de esas que están ahí alrededor. ¿Bueno? Sí, bueno, Norma. Hola, sí, ella habla. Ah, hola. ¿Quién habla? Habla Juan. Habló contigo ayer. Ah, sí, Juan. ¿Qué pasó? No, pues es que quería preguntarle si todavía está disponible la casa. Sí, sí, pues todavía está disponible, pero pues ya no te reportaste con el depósito. Ay, es que fíjese que me enteré de algo, oiga. Ay, ¿de qué todo bien en casa? Sí, no, todo bien, nomás que me enteré de algo que no me está gustando para nada. Marcela, ¿cómo estás, Marcela? Marcela, no sé, pregúntale a Marcela. ¿Por qué te haces pendeja, eh? ¿De qué me estás hablando? Oye, tranquilo. ¿Por qué te haces pendeja? ¿Tú no te llamas Norma, mija? Tú eres una pinche estafadora que pones anuncias, te anuncias en Facebook como que rentas una casa y a qué te depositan, pues los bloqueas. Así le hiciste al señor Agustín Morales. ¿Agustín? No me suena mi duda. Ay, no te hagas pendeja. Si tú te depositaron cuatro mil pesos y lo bloqueaste. A ver, a ver, tranquilo, ¿sí? No, 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 ¿cuál tranquilo, pinche rata? Estoy respetando, respeta a la gente. Ah, pues usted, no. Ay, usted respete a la gente. Usted respete a la gente necesitada. La gente respete a la gente que pide préstamos para poder rentar una casa y usted nomás bien pelada. Ay, sí, estoy ahí en Tijuana. Ay, sí. ¿A cuántas personas le dicen lo mismo? No sabes ni con quién estás hablando. No sabes de tanta gente que estafas. Y sabes una cosa, para que no, para que sepas, mija, tú no te amas Norma, tú te amas Marcela Porras García. Ey, bájele de huevos, la neta. Bájele, que ya la investigamos. Usted no sabe a quién estafó. Mi patrón anda bien enojado porque lo estafaste a él. Tú no sabes para qué quieres a casa, mija. Tú no sabes. Esa casa iba a ser una casa de seguridad. Ah, pero quieres darte la muy chingona, ¿verdad? ¿O no? Yo nomás te voy a pedir una cosa, mija. Y no te hagas pendeja, no te hagas la desentendida. Me vas a regresar el dinero, los cuatro mil pesos que estafaste mi patrón. Me los vas a regresar, ¿me entiendes? Yo no conozco ningún Agustín. No, no te hagas, mija. Y ponte a mover el culo mejor, mija. Mija, no sé si, a lo mejor estás un poquito jovencita. Mija, tu cuerpecito utiliza la otra cosa, mija. Mija, no estás babosadas. Y te voy a decir una cosa, mija. Más vale que, mira, estás solita, yo sé dónde vives. Te voy a decir una cosa. ¿Me depositas el dinero para atrás? Vamos a regalarlo por las buenas. Deposita mi dinero para atrás y esto no se va a mover aquí. De lo contrario, me obtengo la orden de ir a tu casa a sacarte de las pinches greñas a la verga. Vives en Ángeles de Puebla, aquí por la calle Merced. Así que voy a, así que por ahí me voy a... Hija, su puta madre. Ándale, primero por las buenas, por las buenas, para que solte el billete. Buzón de voz. La llamada se cobrará. No me va a contestar ya, no me va a contestar ya. Yo no le estoy faltando respeto. Pues a mí no. Sí, yo no te digo que esas pinches ratas así son. Nomás cuando, cuando supo, cuando supo la ubicación, le dio culito. Dijo, cabrón, ¿cómo supo mi nombre? ¿Cómo supo que me llamaba Marcela? Mamá Marcela. Buzón de voz. No, no va a contestar ya. La llamada. Le intenté marcar de nuevo, no me contestaba, no me contestaba. Y no me contestó en un buen rato. Hasta que otra vez le quise marcar y ya, me contesta un vato. ¿Bueno? ¿Sí, bueno? Sí, bueno. Oye, ¿me puedes pasar a norma? ¿Norma? ¿Qué norma? ¿Me puedes pasar a norma, por favor? Yo no conozco ninguna norma. ¿Perdón? No sé quién hablo ya. No, no, pásame a Marcela Porras, con la que está hablando ahorita. No, no, la neta, por favor, pásame a la morra. Vamos a hablar las cosas. Mira, güey, no. ¿Piensas que estoy jugando o qué, güey? No, no, hija, yo no sé quién es usted. No, 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 no conozco ninguna Marcela ni nada. Pásame a Marcela, por favor, porque la neta ahorita las cosas se están poniendo bien calientes, güey, la neta. Acer, acer, ahorita me bloqueó el WhatsApp a la morra, güey. Y si, no. Yo no conozco a nadie, no, no, no sé quién me habla. Y, y, ok, ¿por qué? ¿Cuánto haces el llamado? Es que este teléfono, oiga, le ha roto, me lo enseñó, oiga. Ah, ah, neta, güey, ¿por qué son tan mentirosos, güey, la neta, güey? Me lo enseñó, oiga. ¿Por qué son tan mentirosos, güey, la neta? Eh, o sea, tú, o sea, tú tienes una idea, güey, te voy a decir una cosa, güey, tú tienes una idea de con quién se metieron, la neta. La señora estafó a una persona, y fíjate, yo sé que estoy contigo, güey, se llama Agustín Morales. Ella estafó a este vato, le pidió un depósito de cuatro mil pesos, y esa señora ya no le contestó las llamadas. Y no es la primera persona que se lo hace. Y no te hagas pendejo, güey, ese cuentito mío yo no me lo creo, güey, la neta. No, cállate, ya cállate, la neta, güey. Ustedes piensan que yo estoy igual de pendejos que ustedes, que voy a marcar. No, no, yo no sé quién está hablando. Ah, no, discúlpame, te voy a colgar. No, güey, yo no sé quién es usted, yo no tengo ningún problema de nada. No, no, ah, no, pues ya lo tienes el problema, güey, el problema ya lo tiene ella y tú también, güey. Eh. Yo te voy a decir una cosa, güey, a la persona que ustedes estafaron, güey, es mi patrón, güey. Y mi patrón, güey, la neta, güey, hubiera hasta el favor que tú quisieras, güey. Pero menos a esta persona, güey. El patrón ahorita anda bien imputado, güey. Eh, yo ahorita el patrón me mandó, me va a mandar ahorita que vaya para Ángeles de Puebla. Y le dije a la señora ahorita que están allá en Ángeles de Puebla. Eh, pero no la quieren creer, güey, no la quieren creer. La señora que piensa que bloqueándome ya. Y fíjate, ahorita voy a pegar por la, por ahí por la Mercedes, ahí por donde tú vives, güey. Ahí, ahí vives en Ángeles de Puebla, güey, la neta. ¿Por qué se hacen pendejos, güey? ¿Por qué se hacen pendejos? ¿Por qué, por qué tratan de, de, de... ¿Por qué estafan a, para empezar, por qué estafan a la gente? Esa es una. ¿Sabes lo difícil, güey, que es encontrar casa ahorita? De renta. Para que se hagan con esas mamadas, güey. Esas fotos que agarraron, güey. Son fotos que agarraron de Airbnb. Y tú tienes algo que ver con la señora, güey. A mí, dime, las cosas se pueden arreglar. Ya, yo nomás quiero que me regresen el dinero y ya. Y se lo dije a la señora de buena manera. No, güey, pues, si gusto, yo diré que te abroca con alguien, güey. Yo sí quiero decir si me vuelvo su dinero. No, pues, me van a devolver el dinero, güey. Eh, y voy a pasar ahorita para allá, güey. Y de paso le voy a poner unas cachetadas a todos ustedes a la verga. Empezando por usted, güey. Por, por, para hablar como pendejo. ¿Por qué hablas así, güey? ¿Por qué hablas así? Güey, ¿por qué hablas? ¿Tú piensas que las ratitas como tú no las conozco, güey? ¿Por qué hablas como si estuvieras tonto? No, 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 no sé, para que yo tenga compasión. Ay, pobrecito, está netito, está tontito. Habla bien, hable bien, no te hartamudé, güey. No te hartamudé. Si le haces a la mano, no me haces a usted, güey. Ay, sí, asegúrame. ¿Te estás burlando, güey? Dime si te estás burlando, ¿te estás burlando? No, claro que no digas que... Ah, pues, ok, ok, ok. Pues, ok, me haces el dinero, güey. Apúntale, apunta el número que te voy a dar. Sí, 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 sí. Sí, apúrate la verga, apúrese. Apúntale, 4152. Apúntale, hijo de tu puta madre, apúntale, 4152. ¿31 qué? 4152. 4152. 315, 06160. Repítemelo, repítemelo. 4152, 3135, 0760, 06160, 06160, 06160. Entonces, pues, ya, váyame a hacer el depósito. No, mira, nada más quiero, mira, güey. Quiero que si me reza el dinero, güey, aquí se acaba ahí el ped, güey. Pero nomás quiero saber si van a seguir chingando gente. Nomás quiero ver, güey. Quiero ver que sigan chingando gente, güey. Porque ya los tengo ubicados, güey. Ya le saqué el nombre real a la señora, güey. A Marcela. A Marcela Porras, güey. Marcela Porras García. Ya le saqué el nombre completo. Y tú vas a sacar el nombre completo a ti también, güey. ¿A mí qué me cuesta, güey? ¿Y dónde estás tú, güey? Sacarte de las greñas. Ahí te metes debajo de la cama, güey. No, no deja. La neta. Ya, cállate, ya cállate, netito. Cállate, ya. Ya cállate, güey. Te voy a dar, güey, 20 minutos para que me deposites. La neta, no quiero que... La neta, ya. Me van a depositar, güey. Ya cállense, ya, la neta, güey. Pinches lacras, güey. Pinches rateros, güey. Pendejos, güey. Aquí hay un pendejo y ese pendejo es usted. ¿O no? ¿Quién es el pendejo? Ah, pues repita otra vez. ¿Quién es el pendejo? Repítame otra vez. Repítame varias veces. Yo soy un pendejo, güey. Yo soy un pendejo. Ya, ya cállese, los cinco, entonces. Órale, pues. Órale, pues. Colgamos la llamada a las 5.45. Y a las 5.53 le dije, mándame el comprobante por aquí. El vato me lo manda así, rápido. A las 5.55 me dice, aquí está, oiga. Perdón por el malentendido. Ya cállate, pinche rata. Perdón, señor. Mi respeto para usted. No debí haber comprado el teléfono. Uy, sí, seguramente la señora se lo vendió en el Oxxo. Casualmente en el Oxxo. Yo creo que a día de vivir ahí cerca, que el vato era en caliente, fue a hacer el depósito. Y ¿saben qué? Sí era la ubicación. Los vatos andaban bien asustados. Porque, pues, aquí dice, ¿no? Aquí está la hora a la que hizo el depósito. Y aquí aparece la dirección. Dice, Calzada Eórica Puebla, número 700, Ángeles de Puebla. O sea, sí era ahí. Y sí eran ellos. Se hacen pendejos. No, yo no sé qué están hablando. Por eso cuando le dije a la vieja, el nombre y dónde está ubicada. Era. Y el vato también. No sé muy bien por qué. Que saqué le habrá dicho. Oye, contéstale tú, dile que me morí. No sé. Y el vato se me hacía como que el vato fingía la voz. De hecho, pensé que se estaban riendo. Pero yo creo que lo ha de haber hecho para dar lástima. Si sabe cómo. Esa gente rata es de lo peor. Te puedo asegurar que si hubiéramos llegado ahí. Si esta madre me daba la ubicación exacta. Llego. A ver, salgas hijo de su puta madre. El vato te aseguro que para dar lástima sale así. Como si estuviera malo el pie. ¿Qué pasó? Oiga. Mosque. Aquí no vive. Esa gente así es. Maldita gente rata. Cómo la odio. En serio. Y pobrecito. Obviamente este dinero yo se lo voy a regresar a la persona. ¿Verdad? Y pues la neta. No caigan en estas cosas. Nada de depósito. Yo sé que la gente nueva. Los morros que apenas se van a vivir solos. Las parejas que apenas van a agarrar su primer casa. No saben cómo está la cosa. Entonces en algunas partes se maneja distinto. Pero nunca depositen dinero. Nunca. Esa madre de que yo no estoy. Que estoy acá. No. ¿Sabes qué? Ahí mismo te lo doy. Voy a ver la casa. Me gusta. Así funciona. Vas a ver. Miras la casa. Te gusta. ¿Sabes qué? Si me gustó. Ahí mismo le das el dinero. Y te da un comprobante. Pero no depositen dinero a desconocidos. Porque pasan estas cosas. Espero que les haya gustado este video amigos. Dejen su like por favor. Y pues ¿qué les digo? De verdad. Pónganse truchas. Este. Espero que tengan suerte si están buscando casa. Este. En los grupos de Facebook de rentas. Comparten este video por favor. Y bueno. Adiós. Adiós. Adiós.